Hola amigos, llegó ya el triste momento de la despedida. Y lo vamos a hacer con una baladilla. Podéis encender el mechero, que ya me han dicho que no fuimos porros ni nada, o sea que no se han luchado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!